De hecho, el 71% de la superficie de nuestro planeta está cubierta de agua. Desde un espeluznante cementerio submarino hasta los cañones de Barba Negra, aquí hay 20 de las cosas más extrañas encontradas por buceadores de aguas profundas. Número 20. Cristo del Abismo. De una estatua colocada al azar a otra, esta vez mucho más famosa. En las aguas de la costa de Italia, el Cristo del Abismo es una estatua de bronce fundido de Guido Galletti, que se encuentra sumergida en el mar Mediterráneo cerca de San Frutusio, entre los centros turísticos ribereños italianos de Comogli y Portofino. Durante mucho tiempo ha atraído a turistas y buceadores, así como a algún que otro equipo de cámara para documentales aparentemente interminables sobre esta parte más hermosa del mundo. Este Jesús, en particular de ocho pies de altura, ha estado a 56 pies de agua desde el verano de 1954. Y hay otras tres estatuas de bronce del mismo molde que se encuentran en Granada y Florida en los Estados Unidos. Ambos están colocados bajo el agua con los brazos extendidos, proporcionando una figura etérea mientras la luz desde arriba brilla a través de la superficie del agua. El océano es mucho más profundo de lo que crees. Número 19. Museo Subacuático de Arte, Florida. ¿Es este el lugar más inusual para un museo en todo el mundo? Bueno, aparte de todos los demás museos subacuáticos, este en particular es el Museo Subacuático de Arte de Florida, ubicado frente a la costa del Condado de Walton, Florida, en el Golfo de México. Las obras de la galería cambian anualmente a medida que un jurado selecciona nuevas esculturas de artistas de todo el mundo para instalarlas en el Jardín de Esculturas Submarino. No es el lugar más fácil para echar un vistazo. Toda esa agua hace que las cosas sean un poco complicadas, pero si te gusta bucear, entonces se encuentra a una profundidad de aproximadamente 58 pies, a poco menos de una milla de la costa. Las obras de arte no son el único atractivo para los visitantes, sino que también atraen a mucha vida marina, y a medida que pasa el tiempo, poco a poco se convierten en un arrecife viviente. Este hábitat crea entonces un centro de interés para que los científicos marinos estudien el impacto de los arrecifes artificiales en el ecosistema del Golfo de México. Todas las cosas divertidas. Número 18. La inexplicable pirámide submarina de Yonaguni, Japón. Es sorprendente cuántas ciudades en la historia han caído en la impredecible línea de agua y se han visto sumergidas en las crecientes aguas del mar. Parece que cada país tiene uno. Esto es Japón, donde hay una antigua ciudad sumergida en las aguas justo al lado de Yonagunijima, en Japón. Se cree que la ciudad quedó sumergida hace unos 2.000 años cuando un terremoto sacudió la zona y luego hundió la ciudad. Un geólogo marino lleva más de 15 años midiendo y documentando metódicamente los restos antiguos y profundizando su conocimiento del lugar. Ahora cree que la ciudad tiene 5.000 años y contiene numerosas estructuras que, según él, son prueba de la civilización que alguna vez existió allí. Pero aparentemente no todos en la comunidad de arqueología marina se inclinan a creer que este fue el caso. Algunos incluso han propuesto teorías de que se trata de una estructura completamente natural, sin tener evidencia alguna de que los humanos hayan construido nada de ella. Y eso es lo que viene con dos puntos de vista bastante opuestos y una gran cantidad de controversia. De todos modos, eso es lo que hace que una historia de ciudad perdida sea más jugosa, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Es una ciudad o un fenómeno formado naturalmente? Déjame saber tu opinión en la sección de comentarios a continuación. Número 17. Cementerio submarino con temática de la Atlántida. Ahora algo completamente diferente esta vez, estaban en el mar a unas tres millas de la costa de Key Biscayne en Florida y estaban rodeados de gente muerta. Suena espeluznante y en cierto modo lo es, pero también es genial. Se trata del Neptune Memorial, un cementerio submarino. Al parecer en el lugar se encuentran los restos de 125 personas, pero no están enterradas allí, más bien han sido cremados. Luego sus cenizas se mezclan con concreto y se les da forma de esculturas de conchas, estrellas de mar, corales y otras cosas tipo Atlantis. Pesa alrededor de 10 libras y se completa con una placa conmemorativa de cobre y bronce que muestra el nombre, la fecha de nacimiento y la muerte del difunto. Luego se utilizan para construir las características submarinas de la Atlántida. No fue fácil llegar a este cementerio en particular. Hay un montón de leyes y trámites burocráticos relacionados con dónde y cómo se permite enterrar a los muertos o sus cenizas. No puedes simplemente montar tu propio cementerio en cualquier lugar que te apetezca. Entonces, finalmente, el memorial de Neptuno terminó siendo colocado en aguas internacionales a 40 pies debajo de la superficie. La gente puede visitar a sus seres queridos en el cementerio. Allí está permitido bucear. Si su último deseo particular es convertirse en una estrella de mar de concreto y formar parte del exclusivo arrecife submarino Atlantis Memorial, entonces la colocación estándar de cenizas cuesta alrededor de 2.600 dólares. ¡Qué divertido! Me alegro mucho de que todos hayamos ido a la escuela hoy. Número 16. Tesoros antiguos bajo el agua. El barco hundido del siglo XVIII, el San José, que fue descubierto frente a la costa caribeña de Colombia, ha revelado recientemente aún más tesoros. Este vehículo de alta tecnología viajaba a lo largo del fondo marino cerca del naufragio cuando se encontró con los restos de otros dos naufragios históricos no descubiertos anteriormente. Obviamente, esto fue enormemente emocionante para las personas que se preocupan por esas cosas, así que todos siguieron adelante y echaron un vistazo. Lo que descubrieron fue un barco de la época colonial y una goleta que se creía que tenía alrededor de 200 años. El San José había estado lleno de tesoros, desde monedas de oro, espadas y cañones hasta cerámica, botellas de vidrio y otros artefactos de valor incalculable. Así que era comprensible el entusiasmo por el descubrimiento de más tesoros escondidos potenciales. A 3.100 pies debajo de la superficie, no es el lugar más fácil de excavar, pero el uso de ROV permite a los investigadores grabar imágenes que muestran el extraordinario material hundido. Número 15. La ciudad de Heraklion. Quedó sumergida bajo el agua hace 1.500 años. En el año 2000, unos buzos hicieron un descubrimiento sorprendente en las aguas de la bahía de Abukur, frente a la costa de Egipto, en el mar Mediterráneo. Sería la ciudad perdida de Heraklion, también conocida como Tonis, que había permanecido bajo el agua y sin ser perturbada durante más de 2.000 años. Esta legendaria ciudad perdida tiene sus orígenes en el siglo XII a.C. hace muchísimo tiempo. Es un lugar muy, muy antiguo y tiene muchos vínculos con otras grandes civilizaciones de la época, la antigua Grecia. Los arqueólogos creen que la ciudad se perdió en el mar como resultado de una combinación de terremotos y tsunamis, además de que el problema que compartimos en nuestro mundo moderno es el aumento del nivel del mar. Los grandes edificios de Heraklion probablemente fueron arrastrados por las aguas cuando la ciudad experimentó una gran inundación a finales del siglo II a.C. Muchas estructuras se habrían derrumbado bajo la presión del agua y se perdieron grandes áreas de la ciudad. Se cree que algunos residentes pudieron haber permanecido en las pocas partes que quedaban de la ciudad durante la era romana y los primeros días del dominio árabe, pero continuó desintegrándose y fue completamente tomada por el Mediterráneo a finales del siglo VIII después de Cristo. Los restos de lo que alguna vez fue una gran ciudad se encuentran actualmente a aproximadamente una milla y media de la costa. Pero a medida que experimentamos el aumento de nuestras aguas, ¿nadie puede adivinar hasta qué punto llegarán? Creo que es hora de empezar a construir ese barco. Número 14. Parque de esculturas. Jason Decker-Staylor, aparentemente una de las mejores formas de hacer esculturas de personas más espeluznantes, es arrojarlas al mar, o al menos ese es el efecto general con este parque de esculturas submarino en la Bahía Moliner en Granada, en el Caribe. Creado por Jason Decker-Staylor, este jardín submarino presenta una gran cantidad de figuras humanas en varias poses y agrupaciones, así como el clásico Jesús armado extendido. Hay 75 esculturas en total y se extienden sobre un área de 8.600 pies cuadrados bajo el agua. Están ubicados entre formaciones rocosas naturales y parches arenosos a profundidades de entre 16 y 26 pies por debajo del nivel del mar. Entonces, ¿cómo se visita esta galería exactamente? Bueno, tendrás que ponerte algo de equipo de buceo y bajar hasta allí o hacer un recorrido en un barco con fondo de cristal, y sin duda, desembolsar una buena cantidad de dinero por el privilegio. Pero así son las cosas ahora, ¿no? Si te gusta tu escultura más retorcida, con cosas que crecen en ella y la erosión general del agua salada, entonces esta es tu opción. Y aparentemente es tan apreciada que National Geographic la ha incluido entre las 25 mejores maravillas del mundo. Número 13. El esqueleto de 10.000 años de antigüedad. Encontrado en cuevas mexicanas en el sur de México, que alguna vez estuvieron en tierra, ahora están sumergidas en aguas profundas. Y están llenos de secretos e historias que pueden revelar cosas de la historia de la humanidad que se remonta a hace 10.000 años. Los huesos de una mujer joven que datan de hace unos 10.000 años han dado a los científicos que estudian la zona algunas pistas sobre su corta y dura vida, así como sobre la historia de los primeros pueblos de América. La cueva del sumidero en la península de Yucatán, donde se descubrieron sus restos, ha ofrecido unos nueve esqueletos adicionales en hallazgos recientes realizados por científicos. Estos huesos sugerirían que los humanos ya vivían en la zona hace 12.000 años, antes de lo que se había establecido anteriormente. Los huesos de la joven datan de aproximadamente 9.900 años, y muestran que llevaba una dieta rica en azúcar y murió alrededor de los 9.900 años. También pudieron determinar que había recibido tres lesiones importantes en el cráneo a lo largo de su vida y que también había sufrido una infección bacteriana, aunque no pudieron establecer qué había causado realmente su muerte. Cosas inteligentes de todos modos, diría yo. Número 12. Motocicletas subacuáticas destrozadas. Fueron encontradas frente a la costa australiana. Si un desalgo bajo el mar, muy pronto, sea lo que sea, atraerá a una gran cantidad de criaturas marinas de una forma u otra. Esto sucede porque los objetos sumergidos crean un nuevo hábitat que estas criaturas aprovechan para refugiarse y alimentarse. Eso es exactamente lo que pasó con esta motocicleta sumergida en la reserva acuática Cabbage Tree Bay en Sydney, Australia. Los buzos locales parecen estar especialmente interesados en esta bicicleta destrozada que ahora está cubierta de algas y pequeñas criaturas marinas. ¿Cuál es el atractivo? Bueno, ¿quién podría decirlo? Tal vez sea la extraña combinación de tecnología humana y naturaleza que resulta tan intrigante. Pero aquí está, sentada en el fondo del mar como una vieja motocicleta oxidada bajo el agua, recordándonos la relación siempre cambiante entre el hombre y el océano. Y por alguna razón, la gente insiste en seguir tomando fotografías y publicarlas en internet. Es fascinante, estoy seguro. Y parece que no solo yo pienso así, ya que las imágenes de esta motocicleta continúan capturando la atención de personas de todo el mundo. Número 11. El Titanic. El hundimiento del Titanic es la historia de desastre más famosa y más contada. Un desastre en el mar que captura la imaginación de cineastas y escritores, así como básicamente de todos los demás, en el siglo transcurrido desde que ocurrió. El hundimiento del Titanic, el 15 de abril de 1912, provocaría ondas de choque en todo el mundo. Fue en aquel momento el peor desastre civil en el mar, y la pérdida aparentemente innecesaria de uno, 500 vidas fue verdaderamente impactante. La historia del Titanic todavía persigue a todos hasta el día de hoy, y continuamos haciendo películas y programas de televisión que cuentan la historia en busca de los secretos del desafortunado barco. El Titanic era un barco de pasajeros extremadamente grande, y transportó a 2.223 personas en su viaje inaugural. Por ello, su diseño original requería 64 botes salvavidas. Pero cuando llegaba el momento de tomar decisiones finales sobre tales cosas, se consideraba que el barco realmente no necesitaba tantas. A los propietarios de los barcos les preocupaba que tener la cuota completa de botes salvavidas abarrotara la cubierta y creara una terrible monstruosidad para los pasajeros de primera clase. Y eso simplemente no serviría en absoluto. Así que al final sopesaron la idea de poder evacuar a todos los pasajeros de forma segura frente al desagradable efecto de deterioro de la vista que causa el número correcto de botes salvavidas, y eligieron un total de 20 de esas cosas. De hecho, en general se aceptaba que los barcos no estarían equipados con botes salvavidas durante este periodo, y la gente suponía que incluso un barco que se hundiera permanecería en la superficie el tiempo suficiente para que un ferry llevara a los pasajeros a un lugar seguro. Eso es normalmente lo que había sucedido en los incidentes anteriores. Nadie hubiera previsto la calamidad que le sobrevendría al Titanic, o hubieran tenido más sentido común. Entonces, cuando el Titanic chocó contra el iceberg, había pocas o ninguna posibilidad de que todas las personas a bordo se hubieran salvado de todos modos. El hecho de que el barco se hundiera tan rápido aparentemente fue ignorado por los posibles rescatadores cercanos y se hundió en algunas de las aguas más profundas y frías del Atlántico, quienes conspiraron para hacer que el desastre fuera extremadamente mortal. Número 10. El USS Oriscani. Un portaaviones hundido es algo bastante inusual para poder explorar en una experiencia de buceo. Pero el USS Oriscani es en realidad un destino de buceo que es más interesante que una vieja y aburrida motocicleta o probablemente incluso algo parecido a un parque de esculturas o lo que sea. El USS Oriscani tuvo una historia muy interesante hasta que se convirtió en un arrecife artificial en 2006. En realidad, fue construido poco después del final de la Segunda Guerra Mundial y sirvió la mayor parte de su vida en el Pacífico, lo que le valió un par de estrellas de batalla en la Guerra de Corea y luego 10 más en servicio durante la Guerra de Vietnam. Ahora se encuentra bajo 200 pies de agua frente a la costa de Pensacola, Florida, a unas 22 millas al sur. Es uno de los destinos de buceo más populares de Estados Unidos con una enorme variedad de vida acuática y cosas súper interesantes para ver. La parte superior del barco está a unos 80 pies de la superficie y la cubierta de vuelo está a unos 145 pies. Por lo tanto, se ofrecen muchas cosas diferentes para diferentes niveles de habilidad. Incluso los buceadores con menos experiencia pueden explorar gran parte del barco que se encuentra a 100 pies o menos. Número 9. El mecanismo de Antikaitera. Bueno, esto es interesante. ¿Quién sabía que en la antigüedad existían computadoras? Bueno, así llaman los arqueólogos a este objeto inusual que descubrieron bajo la superficie. Un barco mercante se hundió frente a la costa de la isla de Antikaitera en el mar Mediterráneo durante la primera mitad del siglo I a.C. Este naufragio ha demostrado ser un sitio de tal enorme importancia arqueológica que ha revelado sus secretos a lo largo de los años. Una de esas revelaciones fue la de un mecanismo que contradice toda comprensión previa sobre cuán avanzado era realmente el uso de mecanismos de engranajes. Durante el tiempo hasta el descubrimiento del mecanismo no hubo descubrimientos de ninguna ingeniería que involucrara engranajes. De hecho, no se creía que hubiera estado en uso hasta que se construyeron los relojes de las catedrales medievales más de mil años después. Se cree que el dispositivo mecánico se utilizó para calcular y mostrar información sobre fenómenos astronómicos. De vuelta en la antigua Grecia. Obviamente se trataba de una tecnología de vanguardia que en realidad es sorprendentemente sofisticada y ha sido escaneada. Y las imágenes radiográficas resultantes muestran que hay 30 ruedas dentadas que forman parte del mecanismo interno de la máquina. Por lo tanto, esto puede ser difícil de explicar en algunos aspectos, pero solo porque los historiadores aún no habían descubierto el verdadero alcance de los conocimientos y habilidades de los pueblos antiguos. El director ejecutivo de Amazon y el revoltoso general Jeff Bezos está obsesionado con el espacio. Su obsesión ahora se ha extendido a los viajes espaciales y planea colonizar la Luna o algún plan malvado al estilo de los villanos de Bond. Pero antes de las últimas excursiones de turismo espacial, su interés en el programa espacial significaba que era como cualquier otro nerd. Simplemente tenía un presupuesto mayor. Entonces, cuando Bezos decidió que quería encontrar los cohetes Apolo perdidos de las décadas de 1960 y 1970, creó un proyecto financiado con fondos privados para buscar su paradero en todo el mundo. Los cohetes que se utilizarían como propulsores en las primeras etapas del lanzamiento de un cohete, Apolo, fueron diseñados para encenderse y luego desprenderse del cohete. Los propulsores volverían a caer a la Tierra y la nave Apolo continuaría hacia el cielo. Muchos cohetes Apolo se lanzaron en el apogeo de los viajes espaciales allá por finales de los años 60 y principios de los 70. Y muchos de estos motores cumplieron con su deber y luego simplemente se lanzaron al océano para no volver a ser vistos nunca más. Se creían perdidos para siempre. Eso fue hasta que Bezos aportó mucho dinero y su proyecto de recuperación. Nadie está exactamente seguro de por qué quería recuperar los artículos, pero algunos especulan que es simplemente porque podía. Así lo hizo. Cualquiera que sea la motivación, resulta que el dinero sirve para engrasar las ruedas y los motores serían encontrados y recuperados en el año 2012, tras un periodo de renovación de dos años. Las piezas ahora se exhiben en el Museo del Vuelo. Número 7. SS Thieselgorm de Seattle. El barco de la Armada Mercante Británica SS Thieselgorm fue construido en 1940 y luego, al cabo de un año, sería hundido por bombarderos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. El barco se hundió cerca de Ghaz Muhammad en el Mar Rojo el 6 de octubre de 1941 y los restos permanecieron sin ser descubiertos durante algunos años hasta que el famoso oceanógrafo y cineasta francés Jacques Cousteau redescubrió los restos del naufragio a principios de la década de 1950. Cousteau había investigado un poco en la zona y recopilado información de los pescadores locales, lo que llevaría al descubrimiento del naufragio. Durante las inmersiones en los restos del naufragio, Cousteau y su equipo recuperaron varios elementos, entre los que se incluían una motocicleta, la campana del barco y la caja fuerte del capitán. También tomaron una gran cantidad de fotografías que aparecieron en la revista National Geographic en febrero de 1956, donde mostraban el interior del naufragio y documentaban todo su contenido. El SS Thieselgorm transportaba una carga de vehículos que incluía camiones y vehículos blindados, así como armas, municiones, equipos de radio y piezas de avión. La mayor parte del equipo estaba destinado a apoyar a las tropas aliadas en Egipto cuando el barco fuera hundido. Número 6. Cañones de Barba Negra. Barba Negra, como seguramente ya sabes, era un pirata muy travieso. Los restos de su barco, el Queen Anne's Revenge, se encuentran frente a la costa de Beaufort, Carolina del Norte, y el barco era originalmente un barco de esclavos francés, luego un barco mercante, antes de que Barba Negra lo capturara y le cambiara el nombre. El naufragio fue descubierto por primera vez en 1996. Desde entonces, los arqueólogos han ido recopilando cada vez más objetos del lugar. Más recientemente, han recuperado cinco cañones adicionales del naufragio, que se suman a los otros que se habían recuperado anteriormente, lo que eleva el total a 22 cañones. Cada uno de ellos pesa entre 2 y 3.000 libras y también están cubiertos de capas de arena o tierra endurecida, que se adhiere a la superficie. En total, se han recuperado del naufragio alrededor de 280 artefactos diferentes. Estos incluían instrumentos de navegación, equipo médico, balas de cañón y un ancla. Y actualmente han buscado alrededor del 60% de los restos. Pero el sitio se está deteriorando constantemente ya que está en el corazón de la zona de huracanes, y los arqueólogos están ansiosos por excavar el resto del sitio antes de que se pierda mucho más a causa de los elementos. 5. Naufragios del siglo XIX Mientras probaba equipos de drones submarinos en el Golfo de México, un equipo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, realizó un descubrimiento sorprendente. Durante su misión, se encontraron con un naufragio del siglo XIX que no había sido descubierto anteriormente. Este hallazgo inesperado los llevó a investigar más a fondo el sitio. Se las arreglaron para capturar muchas imágenes detalladas del naufragio y parecieron hurgar un poco entre los restos. Después de un análisis minucioso, han determinado que el barco probablemente era una goleta o un bergantín diseñado para transportar aproximadamente 100 personas. Los restos del casco completo del barco están más o menos intactos, proporcionando una visión fascinante de la construcción naval de la época. Sin embargo, han observado que los aparejos del barco prácticamente han desaparecido, lo que añade un elemento de misterio a su historia. Al mirar más de cerca, a los investigadores les pareció que muchas de las vigas parecían carbonizadas, indicando que se habían quemado en algún momento. Además, algunos de los sujetadores aparentemente estaban doblados, lo cual es inusual y digno de atención. Consideran que esto es un fuerte indicio de que el barco podría haber estado en llamas cuando se hundió. Este detalle crucial añade una capa adicional de dramatismo a la narrativa del naufragio. Los investigadores también señalan que la falta de objetos personales y otros artefactos a bordo del barco puede explicarse por el supuesto incendio. La ausencia de estos artículos sugiere que la tripulación y los pasajeros pudieron haber abandonado el barco en una emergencia, llevándose consigo sus pertenencias más valiosas. Este descubrimiento ha proporcionado una valiosa oportunidad para aprender más sobre la historia marítima de la región y los posibles eventos catastróficos que llevaron al hundimiento del barco. La NOAA continuará su investigación para desentrañar más secretos del naufragio y arrojar luz sobre este fascinante capítulo de la historia. Número 4. Ciudad submarina Xi Qing. China parece como si cada país de la Tierra tuviera su propia Atlántida o alguna imitación de esta mítica ciudad que fue tomada por el mar. Pero, ¿realmente resisten la escala y el estatus imaginados de la legendaria ciudad perdida? Aquí tenemos a la candidata china a la mejor ciudad tragada por el mar o, en este caso, por un proyecto gubernamental que implicó muchas inundaciones para crear una presa hidroeléctrica. Esta es Lion City y en realidad es solo una fracción del área que se inundaría en 1959 cuando se construyó la central eléctrica. Entonces, se necesitaba un lago artificial. Y fue mala suerte que el lago tuviera que llegar justo encima de más de uno, 300 aldeas, en decenas de miles de acres de tierra, lo que obligó a la reubicación de 290 personas. Maldita sea, ese es un comportamiento grosero. Quiero decir, China es algo enorme. ¿Realmente tenían que poner su inundación en ese lugar en particular? Cuando te das cuenta de que no eran solo esos pueblos, sino también una ciudad antigua, un sitio histórico de enorme importancia conocido como Lion City, que también desapareció bajo el agua. La ciudad sumergida quedó olvidada hasta 2001. Hasta su redescubrimiento, la ciudad había sido enorme durante su apogeo. Y los restos bajo el agua están muy bien conservados. Hay templos y arcos, caminos y casas, todos a 130 pies debajo de la superficie del lago. Es algo increíble y realmente muy hermoso. Número 3. La flota fantasma de la Laguna Truc. En todo el mundo hay naufragios y restos de barcos y similares que han llegado al fondo de los océanos, lagos y ríos a lo largo de la historia. Un verdadero montón de basura y muchos de nuestros lugares más bellos. Los humanos siempre andamos dejando barcos por todos lados. Parece que lo hemos estado haciendo desde siempre. Pero una de las épocas en las que los humanos arrojaron más liberalmente la basura de sus barcos a los océanos fue la de la Segunda Guerra Mundial. En todo el espectáculo, desde el Océano Pacífico hasta el Mar Rojo, se torpedeaban y hundían barcos. Y quedan restos de ese terrible conflicto. Aquí tenemos literalmente una flota de barcos a los que se ha dejado dormir con los peces en el fondo de la laguna Truc en Micronesia. Hay literalmente cientos de restos de naufragios en esta pequeña zona del mar. Y durante la Segunda Guerra Mundial, esta laguna fue donde Japón guardaría gran parte de su flota imperial. Entonces, cuando las fuerzas aliadas se dieron cuenta y llovieron sobre los barcos con la Operación Hailstone, bueno, la mayor parte de esa misma flota encontró su camino con bastante rapidez hacia el fondo del mar. Y ahí permanece, siendo lentamente reclamado por el mundo natural bajo las olas. Hoy en día, es uno de los sitios de buceo más grandes del mundo durante la Segunda Guerra Mundial. Solo ese ataque hundiría 50 barcos y más de 250 aviones. Estuvo sin ser descubierto hasta la década de 1960, cuando Jacques Cousteau investigó el sitio y despertó un renovado interés en la zona. Aunque algunos de los cientos de cuerpos han sido recuperados y devueltos a Japón para su entierro, algunos todavía permanecen atrapados entre esos restos. ¿Muy espeluznante? Número 2. Monedas de oro. Ser un cazador de tesoros es un trabajo genuino, aunque la mayoría de las veces está plagado de decepciones y es una operación de recuperación generalmente decepcionante en lugar de una aventura cinematográfica a través de cavernas llenas de relucientes artefactos dorados. Pero tal vez lo que impulsa a estos cazadores de tesoros hacia adelante es la esperanza de un botín que brilla en el fondo del océano y que les cambiará la vida. Este equipo de cazadores de tesoros de Florida estaría buceando en la costa este cuando se encontraron con aguas poco profundas y brillantes de oro cerca de la playa de Vero. Estaban buscando aquí, como antes habían tenido suerte, con una sala cercana y nunca esperaron encontrar este reluciente alijo de monedas raras del siglo XVIII. Sin embargo, de manera un tanto espeluznante, este tesoro se remonta al naufragio de una flota de barcos que navegaba a través del traicionero huracán exactamente el mismo día, apenas 300 años antes. Las monedas encontradas en el tesoro incluían algunas piezas extremadamente raras conocidas como ocho escudos reales. Fueron estos en particular los que hicieron que este hallazgo fuera tan valioso. El descubrimiento de 350 monedas alcanzó un sorprendente valor total de 4,5 millones de dólares. Número 1. La primera galería de arte semisumergida del mundo. Ahora, hasta este momento hemos visto un montón de galerías de arte submarinas, pero ¿a dónde más podrían ir con todo este novedoso negocio de exhibición de arte? Bueno, aparentemente el próximo gran paso es IR mitad y mitad con una galería de arte semisumergida. Sí, mitad dentro y mitad fuera del agua. Es un viaje muy emocionante, eso es seguro. Básicamente, este es un arrecife artificial súper elegante en las Maldivas. Ha sido diseñado para ser absorbido por la abundante vida marina de la zona, pero debido a que es un destino de vacaciones elegante, debe ser un poco más elegante que un viejo y lujoso barco de guerra hundido. Entonces tienen ese artista submarino que hemos visto muchas veces antes. Jason de Caires, sastre para crear una pantalla diseñada para sumergirse en algunos lugares y por encima de la superficie. En otros, utilizó productos no tóxicos y con pH neutro para construirlo todo. Así que, con suerte, encajará perfectamente en el ecosistema en lugar de causar ningún tipo de alteración. No querrás enojar a los peces locales. Podrían organizar una protesta y negarse a actuar para los apostadores. Es sorprendente cuántas cosas hay saturando los océanos del mundo y cuánto más podría haber aún por descubrir. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!